¡Muy buen lunes! Y estamos ya en esta cuarta semana de Pascua, Semana del Buen Pastor, como hemos escuchado el domingo, y escuchamos el Evangelio de hoy, Tomás de San Juan, en el capítulo 10, versículo 1 al 10. Jesús dijo a los fariseos, Les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino trepando por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a cada una por su nombre y les hace salir. Cuando ha sacado a todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán un extraño, sino que huirán de él porque conocen su voz. Jesús le deshizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Entonces Jesús prosiguió, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes. Pero las ovejas no las han escuchado, yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Estamos en esta semana del buen pastor, así la llamamos, semana de oración por las vocaciones sacerdotales, religiosas. Y hoy día aparece esta figura al comienzo del capítulo 10 de San Juan, donde Jesús en el fondo quiere indicar que él es el que quiere conducir nuestra vida, nos quiere animar. La imagen del pastor era una imagen que ya venía del Antiguo Testamento. De hecho, el mismo rey David había sido pastor, era el menor de los hijos de Jesús y cuidaba las ovejas en el campo cuando fue llamado por el Señor para conducir a su pueblo para ser ungido por Samuel. Jesús evoca esta realidad de este rey pastor que busca el bien de aquellos que le son confiados. Jesús, si algo quiere provocar en el corazón nuestro, es justamente que encontremos en él ese que está delante, que nos conduce, que nos guía, que nos muestra el camino y al que tenemos que atender la voz para no extraviarnos, para no perdernos. La imagen del pastor es una imagen que aparecerá varias veces en la Sagrada Escritura. De hecho, en algunas parábolas del mismo Jesús hablará de estas ovejas perdidas que el pastor va a buscar, que la carga sobre su sombro y la trae de vuelta al rebaño. Jesús, evocando estas imágenes, nos quiere recordar esta misericordia que tiene, esta compasión. Nadie está perdido cuando estamos con él. Nadie queda aparte, excluido cuando estamos con él. El Señor nos quiere ahí, unidos a él, atentos a su voz, a su palabra, conociendo a su persona, para que nosotros podamos también tener esta vida en abundancia, de la cual habla hoy día el Evangelio al final. Porque esto ha venido Jesús a traer a nosotros esta vida nueva, invitarnos a contemplarlo a él, que nos va iluminando en el camino, a mirar a Jesús, no como un alguien tan distante, sino que alguien que está delante mío para abrirme el camino, que va a mi lado para acompañarme en el camino de la vida y que también va detrás para cuidarme, protegerme y animarme. Creo que hoy día, escuchando este Evangelio, abramos el corazón a este Jesús que nos quiere conducir, que nos quiere guiar, que nos llama y que nos invita para que tengamos esa vida en abundancia. Que tengan un feliz lunes y el Señor les acompaña. ¡Gracias!